Es difícil evitar las noticias sobre la pandemia ocasionada por el coronavirus, o mejor conocido como COVID-19, pero el vocalista de la banda 30 Seconds to Mars, Jared Leto, se enteró esta misma semana. Esto se debe a que el músico acaba de volver de un viaje de 12 días al desierto, donde pasó tiempo meditando en aislamiento total, y para cuando regresó fue recibido por un mundo muy cambiado. ¡Wow! Hace 12 días inicié una silenciosa meditación en el desierto. Estábamos totalmente aislados, sin teléfonos, sin comunicación, etc. No teníamos idea de lo que estaba sucediendo fuera de la instalación, escribió Leto en su cuenta de Twitter. El cantante y actor reveló que en volver fue como caminar hacia un mundo muy diferente, lo cual lo ha impresionado, pues ha estado recibiendo mensajes de familiares y amigos de todo el mundo, preguntándole si se encuentra bien. Añadió que espera que tú y los tuyos se encuentren bien. Les envío energía positiva a todos. Manténganse a salvo. Quédense adentro. Así como Jared Leto, todos podemos estar al pendiente del sitio web de la Organización Mundial de la Salud para informarnos sobre cómo podemos lidiar con el coronavirus, pues no debe tomarse a la ligera. Para Rock Vlogs, Trebol sin suerte.